Vamos a buscar a mi Pierre, por aquí, mira, el anda más juicioso. Mi amor, hola mi amor, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué andas haciendo? Ya sabes, mi amor, aquí. Veo que andas ocupadísimo. Un dudadito, le dije al vecino que si me dejaba, le voy a meterle su jarra. Uf. Ay, mi amor. Y ahí voy. Ahí voy, necesito contar unos dudaditos para... Guau, mira. Para poder contratar a un abogado, amor, y poder luchar y ganar. Y poder ver a mi hijo, amor. Guau, mi amor, de verdad eres tan bueno, tan guerrero, tan trabajador y de buen corazón. Ay, mi amor, mira aquí, luchándola. Y sé, 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 sé lo que, lo valiente que eres y lo que has hecho. Y ha sido, mira, amor, aquí yo sé, levantando todo. Ya organizaste esto, guau. No, terrible estaba. Pero ahí voy, ahí voy. Cada dólar, cada dólar cuenta... ¿Qué necesitas hacer, amor? El dinero para contratar a un abogado y que me ayuden a ver a mi hijo. Es lo único que quiero y ojalá cuando tenga Ferran, valore, valore todo lo que estoy haciendo por él, ¿no? Sí. El trabajo dignifica, entonces, esto me hace fuerte, ¿no? Entonces, esto me ayuda a seguir adelante, a echarle para poder ver algún día esas sonrisas de mi amado hijo. Ay, mi amor, te lo merecen, se lo merecen. Mereces estar con tu hijo y pues que se haga justicia. Y has luchado mucho, mi amor, me consta. De verdad, te admiro muchísimo, amor. Sigue adelante, sigue con todo amor. Que estas cosas a veces van a valer la pena algún día, tanto esfuerzo. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, así es, mi amor. Y de verdad que guau, guau que dejaste tu trabajo todo, todo en México para venir, mira, a guerrearla por tu hijo. Sí. A poder luchar y tener un abogado, mi amor, guau. De verdad que, mi amor, con toda. Y aquí te apoyo, mi amor. Esperamos que Ferran de verdad, de verdad pueda tener un corazón y sepa que tú lo amas y estás luchando por él. Y que lo reciba, o sea, que de verdad vea que tú eres un gran papá. Así es, sí. Y mira que Ferran no tiene que sentirse apenado lo que está haciendo su papá. Para nada. Se tiene que sentir orgulloso del gran padre que tiene que estar haciendo hasta lo imposible por volverlo a ver y por pasar tiempo con él y que conozca la verdad también y que todo lo que le han dicho sobre su padre esté equivocado, son puras mentiras. Entonces, pues Dios, mira, Dios, Dios, Dios dice en nuestras mentes y en nuestras cabezas y en nuestros corazones lo que tenemos que hacer. Y a mí esto Dios me lo puso en mi camino, Dios me lo puso en mi cabeza y en mi corazón. Y por eso también tú, mi amor, te agradezco tanto el que te hayas atrevido a dejar México en una posición cómoda que estábamos. Sí. Y venir a guerrear acá no es fácil, no es fácil un cambio de vida así tan fuerte. Y lo has hecho conmigo, entonces, no tengo palabras a ti, mi amor, para agradecerte también todo lo que has hecho. Eres una gran persona, eres una gran mujer. Y yo sé que Ferran, en su corazón hermoso que tiene, va a valorar mi esfuerzo y tu esfuerzo por volverlo a ver mi vida. Entonces, échale ganas a la gente que nos está viendo, compartan, compártanle a los amigos que conocen a la Royalty Family. Suscríbanse. Conoce a la gente, la verdad, suscríbanse. Entre más likes, más suscriptores, más views, obviamente de ahí también gano algo para poder luchar y ver a mi amado. Necesitamos reunir para el abogado. Bueno, gracias, gracias familia. Síganos, compartan. Los queremos. Mira, el trabajo llama. Así es. Chao. Bye. Bueno.